Pues bueno, aquí está el Videonix MX1, es un switcher pues ya algo muy viejito, pero sí, sí está funcionando, lo acabo de conectar después de más de 10 años de no usarlo, prendió, conecté dos cámaras y aquí está el monitor de salida. Vamos a ver, esa es cámara 1, movemos la palanquita, hace algo de ruido y entra la cámara 2, no sé ese ruido por qué lo hace, ya como les digo ya tiene muchos años de no usarse y nuevamente volvemos a cámara 1. cámara 2 y aquí está, bueno, prendido, funcionando.